Sí, allá tenemos una rana, que es así, un pedazo de madera. Pero este tipo de, digamos, de trabajo, ¿estalla, está secándose? Sí. Primero, cuando se talla la madera, el copal debe de estar verde, porque si está seco, ya es muy difícil de trabajarla. Después de ahí, que ya se talló, se deja secar la pieza, depende del tamaño. Por ejemplo, esta se va a llevar cinco meses en secar. Cinco meses para que se seque solamente esta pieza. Y después de los cinco meses se va a empezar a trabajar ya. Cuando la pieza ya está seca, se empieza a grietar como aquella. Sí, o sea que cuando ya se seca la madera, se empieza a abrir la madera. Sí, se empieza a grietar. Esto nos está demostrando que esta madera ya está lista para que se empiece a trabajar. Después de ahí, nosotros mismos con pedacitos del mismo copal, le vamos metiendo para que se tapen todas las grietas. Las de acá. O sea, estamos haciendo una cuestión de restauración de la pieza, para que esa pieza ya no tenga ninguna ranura, sino que ya esté lista para que se empiece a trabajar a la decoración. Sí, después de ahí, nosotros hacemos una pasta del mismo polvo del copal y se la ponemos encima para que ya quede para el lijado. Correcto. Y después ya que hicimos ese proceso, ¿cuál es el siguiente proceso que tenemos para que continúe la elaboración de la pieza? Después de ahí, nosotros la lijamos y la dejamos un tiempo para ver si no tiene algún defecto la pieza. Esta ya está terminada. Nosotros a lo que le llamamos primer base es lo blanco. Pero aquí vemos realmente una decoración artística, o sea, no es una decoración común, sino que es algo que sale de lo común, ¿verdad? El tipo de decoraciones. Sí, estos dibujos cada uno tiene su significado. Sí. Como le dije. ¿Me puedes explicar, por ejemplo, el significado de este tipo de diseños? Porque son diseños, creo que precolombinos. Sí, son de Mitla, de Montalbán. De Mitla, de algunos sitios arqueológicos, aquí de Oaxaca, ¿verdad? Sí. Las grecas de Mitla, por ejemplo. Sí, como acá miren. ¿Cuál es eso? Estas son grecas de Mitla. Grecas de Mitla, sí. Estos son borregos. Los borregos. A esto le llamamos lo que son olas de mar. Ajá, del Pacífico, Huatulco, por escondido, por ejemplo. Sí, grecas de Mitla. Las Mitla. Esto es maíz. El maíz, sí. Ajá. Otra vez grecas de Mitla. Mariposas. Sí. Pico de águila. Sí. Flor. Ajá. Nosotros a esto le llamamos diamante zapoteco. Diamante zapoteco, sí, que vemos en algunos tapetes de Tautitlán y también en las grecas de Mitla, precisamente, ¿verdad? Estos son pescados. Ajá. Estos son coyotes. Sí. Aquí tenemos borregos. Sí. Y así tiene muchos más dibujos. Pero, ¿sabes qué? Quiero que me cambies este ejemplar hacia la cámara para que veamos en la parte del frente la decoración que tiene la nariz, los ojos. El aspecto que tiene este ejemplar es único, es único, es único que se ve solamente en este lugar, ¿verdad? Sí, nosotros trabajamos dos tipos de pintura. Qué precioso, qué bello ejemplar, o sea, qué artista. O sea, es algo impresionante en esta comunidad. El arte aún no ha terminado aquí en Oaxaca. Empieza a surgir nuevamente de acuerdo con la artesanía, de acuerdo con la artística. Y ustedes, como jóvenes también, están haciendo ya también el arte. Aquí, por ejemplo, el otro está haciendo el diseño de esta pintura. Aquí también en papel, o sea, también en papel un diseño, para que posteriormente eso se vaya a plasmar directamente en una bella pieza, ¿verdad? Sí, este es lo que es su certificado de esta pieza. Ah, correcto. Ahí va a explicar todos los significados que tiene esta pieza. Sí, sí. ¿Y en qué tiempo se lleva a cabo esta pieza? ¿En qué tiempo se la termina? Solamente para la decoración se lleva de dos a tres semanas. De dos a tres semanas la decoración. Aparte del tiempo que estuvo anteriormente para que se secaguen y todo lo demás, ¿verdad? Sí. ¿Y qué costo tiene esta pieza, por ejemplo? Esta pieza está costando como de cinco mil quinientos o seis mil aproximadamente. Cinco mil, seis mil pesos aproximadamente, claro. Cinco mil, seis mil, cinco mil. Gracias por ver el video.